Ya que la ociosidad es la madre de todos los vicios, la caminata más larga que se podría hacer en el mundo es desde Ciudad del Cabo, Sudáfrica, hasta Magadán, Rusia. El recorrido es de 22,387 kilómetros, que si una persona caminara sin parar, tardaría 4,492 horas en terminar, un poco más de seis meses. O si caminara solo ocho horas al día, se tardaría 561 días. El punto es que se turistearía por 17 países, seis o dos horarios diferentes y verías todas las estaciones del año. Esa sí es una odisea.